A más de un año de que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Yucatán, muchos adultos mayores continúan en confinamiento o salen únicamente por alguna emergencia, de modo que su actividad y convivencia social continúa restringida. Ante ese panorama, es importante que las personas de la tercera edad reciban terapia a domicilio para que no pierdan habilidades como su independencia, mejoren su estado de ánimo y autoestima. Una de esas terapias es la estimulación cognitiva. ¿Qué hacemos a través de la estimulación cognitiva? Armamos puentes de comunicación o puentes de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a perder la memoria o tener dificultad de memoria o de otras habilidades, como la parte de la concentración, la atención, el razonamiento, armamos puentes de comunicación. Hacemos que las neuronas vuelvan a formar puentes de comunicación para volver a hacer y realizar actividades que hacíamos antes. Por medio de juegos como Uno, Jenga y Scrabble, se favorece el razonamiento y la cognición. La musicoterapia también es efectiva porque ayuda a reducir algunos síntomas conductuales de la demencia, como la agresividad física y verbal. La especialista dijo que la terapia debe ser para todos, no solo para quienes tienen un padecimiento, porque para prevenirlos o retardarlos, es importante realizar actividades a diario que estimula en el cerebro, como la resolución de crucigramas. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.